Oye, Ophelia, me da mucha curiosidad cómo es que haces tantas cosas, o sea, eres economista, eres física, haces stand-up, has aparecido en la lista de las 100 mujeres más influyentes dentro de México dos veces por Forbes. Entonces, ¿cómo llevas a cabo todo esto? O sea, si bien eres una creadora de contenido digital, pero eres muchísimas cosas más. ¿Cómo llegar a este punto y todavía tener tiempo para vivir? Pues muchas cosas. La primera es no se ha vivido poco, o sea, ya tengo 40 años. Segundo, hay algo ahí de cómo lo bonito de hacer contenidos digitales es que al ser atemporales, entonces habrá quien está consumiendo hoy algo que hice hace cinco años. Y entonces existe esta magia del pensar que esto es algo reciente. La verdad es que ha sido todo muy secuencial, una cosa detrás de otra. Pero sí me han dado galardones bien, bien raros en la vida, que a veces digo, ¿cómo llegamos aquí? Aparte de lo de Forbes, BBC, hace yo creo que dos, antes de tres años representé a México en el World Pride. Este y estuve en una entrevista también ese año con Camilo en CNN, entrevista que luego fue nominada a un Emmy y entonces, o sea, no es mío, es de Camilo, pues, pero me explico. Es como que un poco del por qué tanto interés en lo que yo hago, no? Y me despierta el cómo para algunas personas todavía de lo que yo hablo, por ejemplo, que no es un mensaje único, no? Este mi pareja René Ghost habla muchísimo de esto, pero pues es el tema del cómo somos personas súper válidas y cómo somos personas felices en quienes somos. No, yo sé quién soy. Ese tipo de cosas que a veces en los medios no se comunica mucho. Es bien raro de decirlo, pero pues existe esta como narrativa que ser LGBT o de una diversidad es automáticamente triste, no? Como que siempre se muestran esos documentales de ella es Ofelia y nació no siendo Ophelia piano dramático, no? Y entonces, como he estado hablando de esto hace mucho tiempo, todo se va acumulando. Eso es lo que pasa. Tengo un cuento en redes que me gusta darle mucha cuerda a su chiste y es que he sido clonada. Entonces hay gente que habla de las clonas de Ophelia, que ahora tiene el problema que a veces ven gente que se ve simil o yo me veo similar a ellas, no? Tengo unas fotos donde literal casi que expresión por expresión me parezco mucho a imagen hip. Y entonces hay gente que me dice un quién es la original, no? Mire, cheques el ombligo y estas cosas son gran chiste y me lo gozo. Pero la verdad es que la respuesta a tu pregunta es un no soy joven y no he parado. No, somos por 40 años, somos jóvenes, los 40 son los nuevos 30, los 40 son los nuevos 10. Y entonces hay tantos, si tienes toda la razón, pero pues a dónde voy con eso es que no he parado desde hace mucho tiempo, no? Y todo eso se va acumulando y agradezco mucho que lo que haya hecho antes todavía tenga alguna forma de validez laboral, no? Porque él también hay, hay unas cosas que a veces dices. Híjole, eso ya no se lo podría mostrar a nadie, no? Pero hay memoria. Y entonces eso yo creo que para mí es hermoso porque algo que derivó mucho en mi trabajo, que es en esencia ser quien soy como generadora de contenido, es que despierta a mucha gente a que también digan yo soy quien soy sus diversidades, no necesariamente la mía, no? Y entonces he conocido a gente muy diversa y yo creo que eso para mí es lo más bello de ser quien soy, que esto no es un no es un yo, es un nosotres.